en coordinadora también movemos las noticias de actualidad desde el estudio 3 de la universidad autónoma de occidente este es 90 minutos el noticiero regional más visto en colombia catherine estacio con la información es jueves y comenzamos nuestra edición central de 90 minutos bienvenidos a continuación nuestros titulares el tagma pone en cintura operadores de aseo para mejorar la prestación del servicio de recolección de residuos en cali modernización y tecnología entre las exigencias de la autoridad ambiental la caída de un emblemático árbol en el parque del perro dejó en evidencia los problemas de mantenimiento de estos ejemplares en la ciudad y el centro de bienestar animal se pronuncia ante las quejas que se han registrado por los servicios que prestan voceros explican quienes pueden acceder al servicio delegados de la fifa se encuentran en cali para realizar una nueva inspección al estadio pascual guerrero donde se celebrará la copa mundial sub 20 de fútbol femenino y en entretenimiento les contaremos la historia del periodista publicista y pianista mario fernando prado el virtuoso de las blancas y de las negras 90 minutos el noticiero regional más visto en colombia así lo demuestra nuestro rey iniciamos con las noticias el dagma inició un proceso de mejora con los operadores de aseo de cali que busca darle un nuevo giro a la prestación del servicio de recolección de residuos en la ciudad especialmente en las zonas críticas de arrojo clandestino de basura este plan incluye compromisos para el mejoramiento de las frecuencias de recolección pero también tecnología para identificar a ciudadanos que arrojen desechos en lugares prohibidos uno de los compromisos del dagma es lograr en corto tiempo tecnificar el sistema de inspección vigilancia y control para la gestión de residuos sólidos un proceso que incluye aprovechamiento a través de tecnología eso puede generar no solamente empleo sino también riqueza por el aprovechamiento de todos los en mal llamados basuras pues son residuos aprovechables entonces esa parte es muy importante incorporar no solamente a las personas que nos van a ayudar sino las tecnologías indicadores de gestión sonificadas para analizar el trabajo en campo otra de las medidas adoptadas por la autoridad ambiental lo que estamos incorporando son indicadores de gestión de forma continua sistemática semanal para el cumplimiento de los objetivos entonces de acuerdo a eso estamos viendo su rendimiento y es que uno de los retos de este nuevo acercamiento entre dagma y operadores de aseo es lograr un trabajo en conjunto que ayude a identificar puntos críticos de arrojo de residuos clandestinos en cali que hoy son más de 300 en toda la ciudad pero 14 son considerados como críticos juntos vamos a hacer estrategias pedagógicas pero que adicionalmente también podamos apoyarlos indicarles cuáles son los sectores donde hay arrojo clandestino de residuos para que ellos puedan ejercer pues esta actividad de IBC de control que ellos deben realizar y es que uno de los problemas críticos de residuos en cali es el habitante de calle algo que desde el dagma y operadores se busca aprovechar con procesos productivos la idea es también de que ellos ven identificando otras formas digamos de vivir de vivir otras formas de manutención buscar alternativas para ellos otro de los temas analizados hace referencia a la poda de árboles y zonas verdes en espacios públicos servicios que la ciudadanía paga en su factura y que es responsabilidad de los operadores de aseo todo va a estar en un sistema para que podamos alimentarlo y se pueda tener claridad acerca cuál es el estado real de los árboles para que tengamos un censo arborio de la ciudad y que podamos saber realmente en qué estado fitosanitario están cuáles son las condiciones de la poda otro de los compromisos que señalaron los operadores es buscar descarbonizar el proceso de recolección de residuos por eso se estudia la posibilidad de incorporar vehículos más eficientes incluso eléctricos a la flota el año pasado un análisis fitosanitario concluyó que el emblemático árbol de caucho del parque del perro estaba en avanzado estado de de deterioro sin embargo en la actualidad se está cayendo por partes y los habitantes del sector se encuentran preocupados por el riesgo que representa nada se pudo hacer para salvar este árbol de caucho el más emblemático del parque del perro su deterioro empezó a notarse el año pasado cuando los habitantes del sector le reportaron al danma que el árbol estaba agonizando se venía reportando al danma de octubre del año pasado pues su estado de salud lamentablemente ya esta semana se confirmó por parte de la entidad que el árbol definitivamente está muerto y ahorita lo que tenemos es pues un árbol que está desprendiendo ramas de gran tamaño que pues de cierta forma generan un peligro para la comunidad o la población flotante que está en el parque del perro ahora la entidad ambiental procederá a retirar definitivamente este árbol que aproximadamente data de 100 años de edad ese caucho pues se le hizo en el año 2023 un estudio un escáner de raíz donde se encontraba pues se encontró que sus raíces están afectadas pero actualmente pues el árbol ya está muerto ya se está en un proceso de degradación entonces hay que talarlo al parecer alguien cortó algunas raíces básicas para la vida de su especie arbórea había unas raíces cortadas en algún momento se cree que es por un habitante de calle pues y ya también sus años ya cumplió su ciclo de con sus testados pues a morir ahora en el sector piden el retiro inmediato del árbol que deberá ser talado es algo alarmante y muy preocupante porque pues el tamaño de las ramas y la constante población que hay en el parque del perro pues puede propiciar una tragedia otros 17 árboles de gran tamaño y que presentan un alto grado de deterioro serán talados en cali y el centro de bienestar animal de cali aclaró las dudas de los ciudadanos que se quejan por la prestación de algunos servicios hoy hay más de 100 animales recibiendo atención el centro de bienestar animal de cali ha sido blanco de quejas y denuncias en los últimos días pues la comunidad asegura que el servicio se presta de manera inadecuada y que incluso se les ha negado la atención a sus mascotas están denunciando que nos están atendiendo a los animales queremos saber cuál es la situación de lo que está pasando porque nos están recibiendo animales también están denunciando que no hay opción que hay moquillo haremos una proposición para citar a control político en el consejo de santiago de cali al director del centro de bienestar animal no puede ser posible que en este espacio creado para proteger los derechos de los animales se convierta en un sitio de vulneración sin embargo desde la entidad aseguran que los servicios han prestado acorde a sus políticas y que en lo que va a corrido del año ya han atendido a cerca de 1200 animales quien tenga urgencia vital con su animal puede traerlo al centro de bienestar y no tendrá costo alguno pero hay que tener claro que no tenemos la capacidad en este momento de atender todo tipo de urgencias a qué me refiero si no contamos o con rayos x o con algún insumo específico pues no podemos atender bien a ese animal y en cuanto a las consultas que son programadas por la línea deben ser sisben categoría a o categoría b porque porque esto se ha priorizado para que las poblaciones más vulnerables puedan tener acceso a este servicio gratuito otro de los procesos que ha sido cuestionado es el de las esterilizaciones a los animales manifiestan que los procedimientos están atrasados ante esto la entidad responde que se ha venido trabajando para alcanzar el objetivo de realizar 10 mil esterilizaciones durante el año este martes tuvimos el inicio en la comuna 20 en el barrio de siloé tuvimos 30 esterilizaciones programadas para animales la idea es que vamos a empezar a programar en las distintas comunas de la ciudad que todos los caleños sientan que pueden participar en este espacio actualmente hay 155 animales en el centro de bienestar animal de la ciudad 95 de ellos en el albergue y 60 en hospitalización en las noticias de lo que pasa en la calle la balacera en el interior de un banco en florida y la captura de un hombre que extorsionaba a un familiar una balacera dentro de un banco en florida valle dejó como resultado un cliente herido al parecer este hecho está relacionado con un intento de fleteo paramédicos de ambulancias en cari se enfrentaron a golpes por trasladar dos pacientes accidentados las ambulancias acudieron al caso pero antes de atender a los paramédicos se enfrentaron a golpes azucaña denunció un ataque contra trabajadores del sector cañicultora en el norte del cauca el trabajador fue atacado con arma de juego cuando ejercía sus labores en un cultivo en el municipio de padilla un presunto extorsionista fue detenido por el gaula en palmira se trata de un integrante de la familia de la víctima la captura se logró cuando este hombre recibía 35 millones de pesos que le exigía vía telefónica a su víctima y hay preocupación y temor en buga por la cantidad de homicidios que se han registrado en el municipio a la fecha ya son 21 por lo que las autoridades de seguridad anunciaron medidas para combatir este delito la siguiente información en nuestra sección pulso regional el panorama de inseguridad que se vive en guadalajara de buga es preocupante pues sobre lo que va corrido del año ya son 21 los homicidios presentados un 24 por ciento más que en el mismo periodo del año 2023 llevamos un tema de cuatro homicidios de más igualmente pues hemos tenido varios resultados operativos donde se ha logrado la captura de varios sujetos que son los accionistas de este tema delictivo así mismo hemos logrado impactar algunas estructuras que se dedican a delinquir con el tema del microtráfico con el aumento del pie de fuerza las autoridades esperan combatir este tipo de delito y brindar de esta manera la seguridad para los bugueños logramos traer 17 nuevos policías a guadalajara de buga aumentamos los cuadrantes en nuestro municipio hemos logrado también que llegue un equipo de inteligencia a la ciudad que ha llegado también un equipo de anti extorsión que está trabajando en la mano de los comerciantes las autoridades también adelantan operativos y estrategias pensando en la semana santa tiempo en el que miles de turistas se esperan lleguen al municipio estas articulaciones se vienen realizando durante todo el año puesto que ha sido un flagelo que se nos viene presentando desde el principio de año vamos a reforzar en en semana santa teniendo en cuenta que la semana mayor y acá en el municipio de buga pues el tema religioso es muy fuerte dentro de la población con las estrategias de seguridad se espera también combatir otros tipos de delitos como lo son el microtráfico extorsión que en lo que va corrido del año se han presentado ya cuatro casos y el hurto común que las cifras ya alcanzan los 75 casos a la calle el 6 así está convocando la oposición una nueva jornada de protestas en contra del presidente gustavo petro esto dicen los líderes de la marcha una nueva jornada de protesta preparan los opositores al gobierno de gustavo petro el propósito de la marcha es defender temas como la salud la economía y la seguridad por eso harán uso del derecho a la manifestación pacífica con el fin de expresar su inconformismo por las políticas del jefe de estado el consejo nacional electoral tiene que pronunciar no se declarar lo ilegal estas elecciones porque se volaron los topes número uno porque entraron dineros ilegítimos del narcotráfico dicen que este 2024 será un año determinante para defender la salud y lo harán con firmas con movilizaciones y también desde el congreso la marcha busca defender al país de las reformas recuerde que tenemos una salud reconocida en el mundo entero por por tiene un nivel de cobertura enorme y eso no lo podemos echar para atrás volver al al sistema del seguro social antiguo es un error grandísimo es es como el cangrejo ir en reversa también esta movilización buscará que se respete la neutralidad de las altas cortes y no sean presionadas para la elección del nuevo fiscal exigir respeto a las instituciones a la separación de poderes el respaldo a las cortes para que las cortes y los magistrados puedan escoger de manera democrática a la próxima fiscalía esta movilización se realizará este 6 de marzo en las principales ciudades del país el punto de encuentro en cali será el parque las banderas a partir de las 10 de la mañana qué está pasando en cali en colombia en 90 al día se lo contamos a la edad de 66 años falleció el representante a la cámara jose alberto tejada eche berri también conocido como el cucho del canal 2 quien se destacó por su labor periodística durante las manifestaciones del paro nacional ya se lograron los primeros acuerdos para el departamento en la visita que realizó la gobernadora del valle y la francisca toro a corea acuerdos que van en pro del desarrollo del departamento allí conocimos todas las tecnologías necesarias para el monitoreo al mismo tiempo de vehículos y cámaras para la seguridad centrada en el ciudadano este primero de mayo se dictará el taller de autoprotección para prevenir la violencia contra la mujer liderado por la alcaldía de jamundí en compañía de la patrulla púrpura de la policía nacional a través de la oficina de equidad de género en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora con el propósito de que ellas adquieran herramientas para su defensa de que ellas puedan saber cómo reaccionar ante una situación de peligro o una agresión la fundación valle de lily se posiciona como la mejor institución médica de colombia y una de las mejores a nivel mundial por tercera vez consecutiva la revista newsweek presentó la nueva edición de su ranking en donde la clínica ubicada en cali está entre los mejores 170 centros médicos del mundo en la búsqueda de fomentar la profesionalización de los jóvenes trabajadores del sector cinematográfico y audiovisual universidades de la región en alianza con pro imágenes colombia becaron a 10 jóvenes que podrán obtener su título profesional con el fin de incentivar los procesos de formación en educación superior la guau recibió a 10 jóvenes que participaron de la convocatoria de procesos de profesionalización en el sector cinematográfico y audiovisual la universidad lo que les está ofreciendo a través de la beca de pro imágenes es permitirles que se vuelvan profesionales y se les avale todo el conocimiento que tienen de manera empírica y también de otros cursos que han hecho adicionalmente una beca donde los estudiantes serán beneficiados con el 100 por ciento de la matrícula durante toda su carrera para mí haberme ganado esta beca pues ha sido muy importante porque pues en el ámbito personal siempre he querido como tener mayores logros permite que podamos afianzar las capacidades por supuesto que hemos que hemos traído y hace que por supuesto mejoremos en todo nuestro conocimiento y también nuestra práctica ya profesional el objetivo de esta convocatoria es fomentar la profesionalización de colombianos que han trabajado tienen conocimientos en el sector cinematográfico y buscan convalidar sus saberes dicen los líderes del mundo que las pequeñas obras hacen grandes soluciones en muchas ocasiones las zonas verdes los parques y los muros de nuestros barrios necesitan una mano que junto a la tuya hacen pequeñas obras en los hicieron 90 minutos llegar recargado este 2024 y en nuestra sección estamos con voz visitaremos su barrio y junto a empresas emprendimientos y la propia comunidad les ayudaremos instalaremos una lámpara haremos una poda o arreglaremos un juego infantil problemas que requieren solución y que nosotros nos encargaremos de encontrarla dándole voz a ustedes la comunidad para que denuncien los grandes problemas de su barrio así que envíenos sus reportes al whatsapp 3 18 4 93 51 81 o a nuestras redes sociales cuente con nosotros porque en 90 minutos estamos con vos mañana los precios bajan y el ahorro sube en el desplome de precios super inter hasta un mercado completico visítanos logra tus metas este 2024 ya no hay excusas para que inicies tu posgrado en la guau puedes comenzar tu especialización maestría o doctorado pagando de la siguiente forma 40 por ciento al inicio y el 60 por ciento restante se divide en cuatro cuotas sin intereses de financiación visítanos en guau punto edu punto co o contáctanos al pbx 6 0 2 3 18 8 mil extensión 14 113 también puedes encontrarnos vía whatsapp al 3 18 4 51 33 23 del siguiente paso hacia el éxito laboral tu futuro te espera en la universidad autónoma de occidente aprovecha tus productos favoritos de nosotras bajaron de precio y con la calidad de siempre encuéntralos en la tienda supermercado independiente o farmacia más cercana y usted cómo durmió anoche colchones comodísimos para dormir profundamente muy buenos días amables oyentes de nuestro vial colombia potencia de la vida los invitamos a toda la comunidad de las 16 subregiones de los territorios pv encuentros de la actualización y revisión de los planes de acción para la transformación regional hoy los líderes de 170 municipios del país comunidades y gobiernos territoriales se movilizan por la paz y la transformación de sus territorios no falten por favor sabemos que la paz es el camino donde transita la vida por eso desde el gobierno del cambio y la agencia de renovación del territorio queremos invitarte desde resistir y el persistir a construir y transformar nuestros territorios para que juntos hagamos florecer el país de la belleza esta forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen de vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno el mundo entero y donde el éxito empieza desde el primer momento en que inicias tu aventura merece de un espacio donde los momentos memorables sean lo más importante para su autenticidad que tienes en niveles tan guau te mereces una un tan guau como vos universidad autónoma de occidente 50 años más así y Bienvenidos a la información deportiva, los delegados de la FIFA terminaron la segunda inspección al Estadio Pascual Guerrero que recibirá la Copa Mundo Femenina Sub-20 en agosto, en mayo-junio la próxima visita para el escenario que tendrá aspiración de hacer la gran final del Mundial. La Comisión Técnica de la FIFA realizó la visita a varios sitios de entrenamiento en la ciudad y cerró su inspección en el Estadio Pascual Guerrero, uno de los cuatro escenarios donde se jugará la Copa Mundo Femenina Sub-20. Este estadio ya tuvo muchos partidos internacionales, entonces este campo ya está preparado para albergar el máximo número de partidos posibles. En el cronograma organizativo del Mundial Femenino Sub-20, los delegados de la FIFA harían en mayo-junio la próxima visita a Cali, que sigue en su gestión de ser la sede de la final. Como se lo hemos manifestado al presidente Yesurum, a la FIFA y en todos los espacios, este es el mejor estadio del país, esta es la casa de la selección Colombia Femenina de Fútbol, este es el epicentro del fútbol femenino y esta debe ser la final del Mundial Femenino Sub-20. La Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 se jugará en Bogotá, Medellín y Cali del 31 de agosto al 22 de septiembre. Y esta noche se define el campeón de la Recopa Suramericana. En el Estadio Maracana, Fluminense recibe a Liga Deportiva de Quito, que llega con la mínima diferencia de ventaja. Más en nuestro panorama deportivo. Feliz tarde. El presidente de Francia inauguró hoy la Villa Olímpica de París 2024, conformada por 82 bloques de viviendas que recibirán 14.500 atletas. Colombia por ahora tiene 36 deportistas clasificados. En la Copa de Oro de la CONCACAF, la selección Colombia Femenina jugará contra Estados Unidos la fase de cuartos de final este domingo. En el historial, la tricolor suma 10 derrotas y dos empates frente a las actuales campeonas de la Copa. El equipo inglés Ineos confirmó la participación de Egan Bernal en la prueba París-Niza, que se correrá este domingo en Francia. El ciclista colombiano, tras un año de recuperación, espera correr la Vuelta a España. La organización de la carrera de la muñeca 10K verde fue presentada en su undécima versión, que se correrá el 10 de marzo, con cerca de 4.000 participantes. Por cada atleta inscrito, la organización sembrará cuatro árboles. Ahora, estudiando narrativas y entretenimiento digital aquí en la UAU, tienes la opción de obtener un doble programa con comunicación social periodismo, viendo solo dos semestres adicionales. Ingresa a www.guau.edu.co para obtener más información y también para conocer nuestra beca del 20% durante toda la carrera. Narrativas y entretenimiento digital solo es aquí, en la UAU. Pañitos húmeros Pequeñín Almendra. Limpian y suavizan la piel. Cómpralos para tu bebé, para ti y toda la familia. Confía en ti, confía en Pequeñín. Estudia Contaduría Pública en la UAU, con una beca del 30% para toda tu carrera. Inicia tu carrera por un valor de 2.724.942 pesos. Los contadores del futuro están en la UAU. Conoce más en www.guau.edu.co o llámanos al 318-800-11190. Estamos en inscripciones. Institución de Educación Superior, sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen. De vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno. El mundo entero. Y donde el éxito empiece desde el primer momento en que inicias tu aventura. Mereces un espacio donde los momentos memorables sean lo más importante. Para esa autenticidad que tienes en niveles tan guau, te mereces una UAU. Tan guau como vos. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. Dicen los líderes del mundo que las pequeñas obras hacen grandes soluciones. En muchas ocasiones las zonas verdes, los parques y los muros de nuestros barrios necesitan una mano. Que junto a la tuya hacen pequeñas obras. El noticiero 90 minutos llega recargado este 2024. Y en nuestra sección estamos con vos. Visitaremos su barrio. Y junto a empresas, emprendimientos y la propia comunidad les ayudaremos. Instalaremos una lámpara, haremos una poda o arreglaremos un juego infantil. Problemas que requieren solución y que nosotros nos encargaremos de encontrarla. Dándole voz a ustedes, la comunidad, para que denuncien los grandes problemas de su barrio. Así que envíenos sus reportes al WhatsApp 318-493-5181 o a nuestras redes sociales. Cuente con nosotros. Porque en 90 minutos estamos con vos. Ahora conozcamos las noticias del entretenimiento y la cultura en 90 Te lo Cuenta con nuestra compañera Valeria Briseño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de entretenimiento y cultura 90 Te lo Cuenta. Y en los especiales de Salsa en 90 Minutos hablamos con Huito Colón. Una leyenda salsera que estuvo con la orquesta La Terrífica y que ahora trae su nueva apuesta musical. Fernando Luis Colón parece ya un nombre lejano, pero si hablamos de Huito Colón ya sabemos que estamos en presencia de una voz privilegiada de la salsa cuyo talento se ha paseado en orquestas icónicas como La Terrífica y La Sorora Ponceña. Si yo llego aquí a Colombia y no hago de alguna manera en específico, no salgo, no salgo. Y es uno de los temas claves en los cuales participo. A mí yo soy una persona y un cantante que me gusta que el público participe conmigo, yo hago unos cuantos temas. Huito Colón descubrió en Cali lo que significa el amor a la salsa, el coleccionismo y los detalles musicales. Por eso el artista también quiso devolver un poco de ese sentimiento, interpretando una composición que está anclada en el corazón caleño. De romántica luna, el lucero que es leno, el mirar en sus valles, la mujer que yo quiero. Hoy en día Cali es la capital de la salsa y cada vez que yo vengo, pues lo primero las amistades, el corazón de la ciudad de Cali ya es parte de lo que Huito Colón. El paso por La Terrífica fue definitivo para que Huito desarrollara un gusto especial por el afinque, la salsa de golpe y conociera de cerca los secretos del sonero, pues compartió tarima con nadie más y nadie menos que el gran Tito Gómez. Salgo en el 85 y un poquito más adelante yo vuelvo y entro otra vez, vamos a dejar Los Bravos a la costa en intermedio, pero en el 90 vuelvo otra vez a Terrífica y en los cuales volvemos y hacemos otra producción más. En esa producción hay temas como Corazón Fracturado, hay temas como La Batea, hay temas como Amarchinley, que fueron también claves empezando a los 90. Ahora Huito vuelve a Cali con espíritu recargado y presentando con su orquesta un tema de aquellos que hablan de desamores, melancolías, de esos que van directo al Cora y que fusionan esa salsa romántica de finales de los 80 con la potencia del golpe salsoso de los 70. Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad. Es lo que está detrás del tema, porque en realidad uno no es que el engaño no es del hombre hacia la mujer, es de la mujer hacia el hombre. Lo prohibido y lo alternativo se está tomando la ciudad con el nuevo Spikisi, un gastrobar con un concepto clandestino ubicado en el oeste de Cali. En el oeste de la ciudad existe un espacio Spikisi que ha llegado para ofrecer otra escena gastronómica y nocturna en la ciudad. El concepto que manejamos es un Spikisi, está inspirado en la época de los Estados Unidos de 1930, que es un bar clandestino o un bar escondido. Con diferentes temáticas para cada día y la fusión de la comida Nikkei. Nos basamos un poco en el Pacífico colombiano, tenemos varias cosas de mar, un poco con la ganadería igual de acá del país e internacional. Y manejamos productos locales, igual técnicas como el borojo, hacemos empanadas pero con un toque diferente. Por eso los amantes de lo prohibido, lo clandestino y la buena cocina tienen una nueva alternativa. Tocando más de mil piezas musicales es como Mario Fernando Prado, pianista, quiere batir un nuevo récord mundial en la música. Con una melodía que ha atravesado los rincones de la ciudad, más de 60 años de experiencia y más de mil piezas musicales, es como Mario Fernando Piano deleita el oído de sus oyentes y busca batir el récord Guinness, llevando su esencia en cada una de sus interpretaciones. Yo tenía que 19 años ser el pianista de planta del Hotel Intercontinental, de allí me fui para el Hotel Petecuy, un hotel que iba aquí en la ciudad, y finalmente en el Club Colombia. Ha viajado con su clavinova a los lugares más recónditos, pero también a los más emblemáticos de la ciudad. De allí dije voy a tocar en algún sitio público y me fui para el zoológico, le toqué a los animales y eso tuvo un éxito grandísimo a nivel internacional. Destacaron que en Cali, Colombia, en tiempo de la pandemia, había un señor que le estaba tocando piano a los animales y eso se viralizó. Con más de 1.100 interpretaciones desde boleros, pasodoble, rancheras, pop y música americana, Mario quiere dejar un legado musical que perdure en la historia de Cali. Figuraría yo en un Guinness Record como la persona que ha tocado más canciones de manera ininterrumpida, de manera seguida, durante los mismos días. Y es así como Mario buscará cumplir su récord llevando la magia del piano por las calles de la ciudad. La agrupación de Mar y Río, un junte de jóvenes del Pacífico, llega con su primer álbum discográfico. A ritmo de rumba y currulado, la agrupación de Mar y Río estrena su más reciente trabajo discográfico, Bailen y Gocen. La sonoridad de este disco va a estar orientada prácticamente en la región pacífica. Toda la mezcla de esos conocimientos que tenemos como jóvenes, de esos procesos en los que venimos, te va a escuchar eso, van a haber bundes, juga, currulado y rumba. Invita a valorar la vida, un disco que invita a que todos bailemos y gocemos y que la pasemos sabrosa. Cada una de las canciones de este álbum musical, usted las podrá disfrutar a son de magia, historias y poderío musical. Y nos despedimos con el concierto que hará hoy la caleña Vanessa Manzano, una joven promesa que le apuesta a la salsa hecha en Cali. Gracias a nuestra compañera Valeria Briseño, quien desde hoy nos acompaña en 90 Te Lo Cuentas. Hasta aquí nuestra edición central del Noticiero en 90 Minutos. Mañana regresamos con todas las noticias en 90 Minutos a primera hora a las 8 de la mañana por nuestras redes sociales. Feliz tarde.